En esta época del fenómeno del niño, donde hay deshidratación de la vegetación, más de la mitad de los incendios forestales son provocados por labores de producción agrícola. Estos incendios se catalogan en tres tipos, siendo uno de los más voraces el subterráneo. El subterráneo es un incendio que está catalogado a nivel del suelo, donde está acumulada la materia orgánica o compactada, y también el suelo tiene minerales y arde, pero no se ve la llama, el calor. Y es ayudado, o su combustible es la acumulación de materia orgánica compactada, también ligada a la cantidad de minerales del suelo, en este caso carbón. Entonces él lo que hace es mantenerse prendido, pero no echa llamas, y se va llevando la capa, acabando con toda la estructura. Aunque este tipo de incendio avanza lentamente, se suele tardar mucho en identificar, y cuando se logra hacer, ya se encuentra en un estado avanzado. Una forma de controlarlos es que hay que retirar la capa orgánica, ya hay que mover todo ese suelo y buscar abajo la madre de la llama. Es un trabajo muy dispendioso, pero hay que hacerlo. Otra forma de controlarlo es crear unos corredores o unas zanjas para que no dejen que este incendio se propague a otras áreas. Les tocaría hacer como unas brechas o unas especies de espinas de pescado que hacen en los potreros para drenarlos y sacar el agua, y es la única forma de aislarlos, hacer una especie de camellón. Puede ser una zanja de dos metros de ancho, para que esta materia orgánica de acá no se me pase a estar acá, y la profundidad de ella es hasta donde va la candela. Invitación, mejora de las prácticas culturales y quemas no controladas. Es que lo que tenemos que hacer es volver a la antigua como nuestros viejos, rozar con tiempo, dejar que la carga se empiece a podrir, y sembrar en medio de la carga el maíz, el fríjol. Es tanto que con esa misma carga se va descomponiendo, tiene humedad, no va a haber incendio y se mantiene abonado el producto.